Este día se llevó a cabo la salida oficial de Jesús de Nazareno, que ya lleva más de 400 años de historia en esta ciudad. A este recorrido también se une la Virgen María, San Juan, María Magdalena, que acompañan el dolor de la Virgen. Esto como recordatorio a lo que vivió Jesús en su momento. Bueno, nosotros tenemos tres recorridos, el más largo es el del día miércoles, ya que visitamos la parte de la Colonia Belán, pero casi siempre, en todos los recorridos, tratamos de recorrer la mayor parte de lo que es el departamento, la zona urbana de Sonzonata. Quienes cargan al Nazareno son varios grupos de 20 personas, ya que cada año se unen más feligreses en cumplimiento de promesas y devoción católica. Bueno, tenemos alrededor de unas 900 a 1.000 personas, se conforman cerca de 20 a 21 grupos cada año. ¿El dato de grupos no tiene todavía? Bueno, ahorita tenemos 20 grupos que se conforman de 40 cargadores cada uno. ¿A partir de si ustedes dan apertura la Semana Santa a partir de este lunes hasta el Viernes Santo? Claro, nosotros llevamos la parte de la pasión, cuando Jesús fue llevado hasta el lugar de la calavera, ¿verdad? De lunes a viernes santos, porque ya lo que es el viernes santos en la noche, pues ya le corresponde a lo que es al santo entierro. Nació como cofradilla a través de un fray franciscano de nombre Fray Patricio Ruiz, allá por el año de 1871. Luego se convirtió en hermandad a través de don Pedro Vercop, que fue el primer presidente de la Asociación Hermandad de Jesús Nazareno. La población susunateca acompaña a todos los recorridos como un momento de santidad, que inicia a partir de este lunes 21 de marzo hasta el Viernes Santo, donde existen más concentraciones de creyentes. Bueno, nosotros, si usted puede ver, pues llevamos una vestimenta y todos llevamos siempre zapatos negros, un pantalón oscuro, ¿verdad? Esa es parte de la disciplina que nosotros llevamos dentro de la hermandad. Perfecto, ¿qué se acerquen a la projeción, ya que este es el proceso de evangelización de las hermandades y propiamente de la Asociación Hermandad de Jesús Nazareno? Y que vivan y que lleven a Jesús en su... En la salida de Jesús Nazareno, que se hace de catedral, se unen distintas personalidades de instituciones públicas y privadas, en solidaridad con el dolor que un día vivió Jesús Nazareno. La hermandad de Jesús Nazareno cada año aporta más actividades que hacen único este recorrido e identifica al departamento como uno de los más devotos en El Salvador, por su disciplina, coordinación y puntualidad. Así como dio apertura la salida de Jesús de Nazareno, que tiene más de 400 años de historia en la ciudad de Sonzonate. Este espacio fue brindado gracias a los quesos de Oriente. Informo para Noticias Telemás, Briceida Morán.